Música Del 2 al 4 de julio serán operados 100 pacientes principalmente de la tercera edad de diversos municipios de Michoacán gracias a la jornada de cirugías extramuros de catarata que arrancó hoy en el hospital civil de Morelia encabezada por Gabriel Ochea Cuevas, comisionado nacional de protección social en salud. El material para poder operar una catarata es muy caro, les debo decir que yo en mi consultorio cobro por sacar una catarata 20 mil pesos no es el costo de la cirugía de catarata, aquí lo importante es que cuando se opera un paciente de catarata lo que hace es que se vuelva a incorporar a su vida laboral. Si estas operaciones gratuitas se hubieran realizado en un hospital privado, la suma sería de 2 millones de pesos serán 60 cirugías en el hospital civil y 40 en el hospital de la mujer. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reconoció el trabajo de los médicos. Son de estas profesiones en donde el deber se necesita un compromiso y una convicción muy importante. El secretario estatal de salud, Carlos Aranza Doniz, informó que la experiencia de Gabriel Ochea Cuevas permitirá que se mejoren los servicios de salud pública y la atención médica en Michoacán. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.